Vamos ahora a un alegado incidente de ir al volante que fue captado en cámara en el municipio de Brick, en Nueva Jersey. Le advertimos que las imágenes pueden ser fuertes y le recomendamos discreción. Aquí puede ver como dos hombres están peleándose a golpes en el Boulevard Brick esta mañana y uno de ellos carga al otro y lo lanza contra el suelo. Luego de ver lo que ocurría, varios testigos interrumpieron la pelea. En Telemundo 62 estamos indagando más sobre este caso para saber qué llevó esta pelea y qué están haciendo las autoridades.